Me llamo Ernesto Russo, tengo 39 años y vengo a contar la historia de mi papá, que es mi historia también. ¿Con qué proyecto médico y familiar llegó tu papá Rivera en el año 76? Bueno, él se encontró con un ideal, digamos, que era un lugar para desarrollarse ampliamente en lo que a él le gustaba de la medicina. Y su idea era crear un centro de alta complejidad en Rivera, un lugar donde la gente no tenga que ir rajando del pueblo a Bahía o algún lugar donde haya un centro un poco mejor, digamos. Y bueno, en eso estaba. Había logrado reactivar la sala de rayos X. Había contactado a una chica que era bioquímica del pueblo para poder hacer los análisis ahí mismo. Esta chica era de apellido Serín. Y bueno, estaban tratando de lograr, digamos, estaba en camino a hacer eso. Y estaba apoyado económicamente por la comisión del hospital, así que muy feliz. Muy feliz de todo lo que podía llegar a realizar y cómo podía llegar a realizarse él mismo, ¿no? Como profesional, viendo la medicina desde un costado social, digamos, que era lo que a él le importaba. ¿Cómo pudiste reconstruir la historia de tu viejo en todos estos años, hasta tu viaje a Rivera? Y bueno, un poco con toda la gente que lo conoció y que nos fue contando cómo era, digamos, parientes, familiares, algún conocido. Y bueno, gracias a ese aporte y bueno, a lo que mamá recordaba de él, fuimos haciéndonos una idea de su personalidad, de su forma de ser, de lo que él era como persona, digamos. ¿Y en qué podés anclar alguna identidad y empatía con ese doctor ruso joven que eligió un pueblo muy chiquitito en un momento muy difícil de la vida argentina? Sí, y bueno, él tenía esa idea de ver de justicia, digamos, de justicia social, de que a todos nos corresponda a todos por igual en la vida, digamos. Y recuerdo una anécdota que me contaron de una persona de mucho dinero que se trató con él en Rivera, a la cual esta persona, bueno, tenía muchas propiedades, muchos campos. Y mi papá le cobró el servicio y la persona se quejó porque a un empleado de él, él no le había cobrado, digamos. Y bueno, él le recordó que él tenía muchas vaquitas y que podía pagar por ese servicio y esa persona a la que él no le había cobrado no lo podía hacer, digamos. Entonces es una anécdota un poco que cuenta cómo él veía, digamos, la justicia social, ¿no? Por lo menos es lo que nos ha llegado a nosotros por el relato, ¿no? Cuando fuiste a Rivera te pusiste en contacto con gente que lo conocía. ¿Cómo fue esa reconstrucción? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Qué lograste recomponer con eso o no, digamos? ¿Cómo fue ese camino de retorno? Bueno, como contó mi hermana, fue un viaje muy divertido y cuando íbamos llegando al pueblo, ya quedaba poco para entrar al pueblo, empezamos a ponernos serios porque era como algo que tantos años fue una incógnita para nosotros y algo tan importante, estaba frente a nosotros, digamos. Y bueno, fue difícil, pero a medida que fuimos ingresando al pueblo, la primera persona que contactamos, le preguntábamos si conocía a nuestro papá, una persona bastante grande y sí se emocionó mucho y recordó que había sido atendida por mi papá, entonces, bueno, ya fue un espaldarazo, digamos, para entrar ya con más fuerza, digamos, ¿no? Y bueno, ir al hospital y contactarlo y emoción, emoción de las personas que nos veían. Nos encontramos con Abel Sánchez, que trabajaba en el hospital y bueno, nosotros teníamos el recuerdo de mi mamá, que fue una de las personas que siempre nos mencionó y bueno, haber dado con él, una emoción enorme, se puso a nuestra disposición en todo, él, tanto él como la mujer, Chacha, y la verdad que nos hicieron hasta de guías por el pueblo y nos facilitaron todo, digamos, ¿no? Fue muy bueno en ese sentido. Y bueno, haber encontrado como hijo a mi hermana la memoria viva de él, fue muy emocionante. ¿Tenés idea, pudieron reconstruir en la familia? ¿Cómo fue que se los llevaron a tu papá? ¿Se pudo reconstruir eso? Sí, gracias a esta pregunta puedo agradecer a las personas que tuvieron el valor de haber hablado en ese momento tan difícil para las personas que querían prestar testimonio y bueno, con mucho valor lo hicieron y gracias a ellos tenemos la verdadera dimensión de lo sucedido, digamos, porque en el momento que el tema fue que ingresó una patota, no sabemos de qué fuerza de seguridad era, que había estado haciendo inteligencia los días previos al hecho de la desaparición de mi papá, que fue el 5 de mayo de 1977. Bueno, ese día a la tarde, calculamos entre las 5 o 6 de la tarde, ingresa un Torino con 4 ocupantes al predio del hospital. Nosotros vivíamos en la casa que era del director del hospital, que estaba pegada inmediatamente al hospital. Bueno, abrieron la tranquera del lugar, ingresaron al predio y mi papá en ese momento estaba abriendo la puerta para salir a hacer una visita de enfermos y bueno, ahí lo, digamos, personas con armas largas, se acercaron a él, lo toman de los brazos, lo ingresan al vehículo y se retiran del lugar. Y de ahí nunca más supimos nada de él. Un aporte muy importante de una persona que estaba cuidando a un enfermo, vio todo esto también y declaró en ese momento. Pero fue muy difícil porque en el momento nadie... Mi mamá, a partir de ahí, inició un recorrido a cuarteles, juzgados, iglesias, y en todos lados o le cerraron la puerta y no la atendían o con mentiras y demás, trataban de sacársela de encima, digamos. Y bueno, fue muy difícil tratar de poder en ese momento poder hacer una denuncia o la gente que había visto algo lo hiciera. De hecho, esta persona que vio a mi papá en el momento que se lo llevan, los mismos familiares la llamaban desde Buenos Aires pidiéndole que no declarara, en un momento muy difícil. Pero bueno, eso es lo que pasó en ese momento. Y ahí es cuando tu mamá decide volverse a La Plata con ustedes y bueno, nunca más vuelven al pueblo. Mi mamá permaneció durante seis meses esperando a ver si mi papá... si pedían algún tipo de rescate o había alguna situación donde ella pensaba que se podía llegar a dar, digamos. Y bueno, llegado el momento, más o menos en septiembre de ese año, octubre, decide volver porque ya veía que no había ningún avance, digamos, en ese sentido. Quiero agradecer también a la gente del pueblo que fue muy solidaria con mi mamá y con nosotros también, ¿no? que brindaron todo su apoyo en esos momentos, en ese tiempo. Mucha gente, no conocemos los apellidos. Creemos que la familia Sitz fue una de las que más nos ayudó porque mi mamá golpeaba la puerta de casa y por ahí abría y no había nadie. Había un canasto con comida, con verdura, con carne, leche. Y de esa manera anónima nos fueron ayudando, digamos, ¿no? Entonces tengo ese sentimiento de recordarlos con mucho cariño a todos los que, en sí al pueblo entero, pero a todos los que nos ayudaron en ese momento. Tan difícil, ¿no? ¿Te quedan algunas interrogantes de esta investigación familiar que ustedes hicieron en relación a los últimos pasos de tu viejo y a la actuación de la justicia y demás? Yo tengo la sensación de que en el pueblo debe haber alguien que sepa algo y que no ha ido a declarar algo por miedo porque quizás piensa que ya no es importante porque ya pasaron tantos años. Pero no saben lo importante que es para nosotros. Es que si alguien sabe algo nos lo pudiera hacer llegar de alguna manera, hasta de manera anónima. Y de las personas que lo conocieron a mi papá y en tanto tiempo ni siquiera se han acercado, ni siquiera con un recordatorio, un llamado telefónico, lo que fuera, bueno, ellos tendrán paz consigo mismos, digamos, con su almohada. Dormirán tranquilos, no sé. Lo dejo a Dios, digamos, con ellos. No guardo resentimiento ni rencor de ningún tipo. Ellos sabrán por qué lo harán. Y después, nada, agradecer a todas las personas que nos han ayudado en estos viajes que hemos hecho porque ha sido un cariño del alma, un abrazo del alma que hemos recibido cada vez que fuimos y que para nosotros era muy difícil pero que ha sido muy grato y de hecho cada vez que podemos es largo el viaje pero nos gusta regresar.